El comandante departamental de la policía, Alfonso Siles, ha informado que 100 efectivos permanecerán en San Matías. 40 personas serán citadas a declarar por el incendio a las oficinas de Humopar. Creo que los vecinos de Bien se encontraban satisfechos y habló con muchos de ellos. Los únicos que estaban asustados son los delincuentes que escaparon, muchos de ellos se fugaron. A 830 kilómetros se encuentra el municipio de San Matías. Recordemos que el pasado mes de junio, pobladores de esa zona quemaron las instalaciones y vehículos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural Humopar. 100 policías permanecerán en el lugar para realizar controles de patrullajes preventivos en pro de la seguridad ciudadana. Hay aproximadamente 40 personas identificadas que participaron en este delito, lo cual van a ser citados de manera paulatina para ver el grado de participación de cada uno de ellos. ¿Hay daño económico al Estado por la quema de estos vehículos? Se ha destruido totalmente la infraestructura, no sirve para nada. Se han destruido 26 vehículos, se han destruido aire acondicionado, se han destruido armas de fuego, se han destruido documentación muy importante. Entonces, las instalaciones, desgraciadas y penosamente, cuando hemos visto el día de ayer, están en ruina. Ya no sirven para nada. A ver, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural Humopar, hasta mientras...